Este proyecto financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea nos va a permitir avanzar en la digitalización y formación de nuestras pymes, de nuestras pequeñas y medianas empresas, de nuestros autónomos, de tal manera que exista una serie de planes formativos, especialmente en la oficina Smart Island de Santa Cruz de la Palma y en otras sedes en colaboración con ADER y la Reserva de Leosfera, donde esas empresas puedan conocer de qué manera específica pueden implantar la innovación en sus empresas, en sus comercios, procurando darles a conocer las diversas técnicas que existen para mejorar su productividad, su eficacia, su eficiencia. Será una formación trasladada al sector de la agricultura, al sector del comercio, de una forma específica, que también permita establecer sinergias con las empresas de base digital existentes en la isla y que también pudieran existir. Dentro del proyecto también se establece que exista un networking, un intercambio de conocimiento, de tal forma que también las empresas, pues dedicadas al software, a la creación de aplicaciones y de digitalización y de programas específicos para las empresas, pues también puedan crecer y, ¿por qué no?, pues a partir de este proyecto, pues que se puedan generar otras nuevas.